Hay novedades en el caso de las niñas asesinadas en el campamento del ejército del pueblo paraguayo en el año 2020 en un operativo irregular del ejército de Paraguay donde también en ese hecho desaparece Lichita y se la está buscando con vida a esta niña. Las niñas fallecidas son Lilian Mariana y María Carmen de 11 y 12 años y la consigna es que eran niñas, no eran guerrilleras y se responsabiliza el estado paraguayo. Tenemos en contacto a Laura Tafetani que es integrante de la gremial de abogados y abogadas que está acompañando a la familia y a Miriam Villalba que es la mamá de Lilian Mariana y tía de María Carmen, las dos víctimas mortales de esta situación para charlar y para actualizar cómo está la cosa. La saludamos Laura y Miriam Pablo en la Patria de las Moscas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, muy bien. Laura, bueno y está con vos Miriam también, ¿no? Sí, exacto. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, es un caso difícil de explicar y de traducir pero lo intenté. Ayúdenme ustedes y actualicemos la situación, ¿no? Porque hubieron allanamientos en Buenos Aires preocupantes. ¿Cómo está la cosa? Bueno, yo para la audiencia, digamos, en términos simples, Argentina vivió toda una etapa muy dura en la cual justamente se vio la persecución a las familias de los grupos beligerantes de la década del 70. O sea, hemos visto que tenemos más de 500 niños desaparecidos y es una política de Estado en la persecución a las familias de los militantes, de los... a veces organizaciones armadas y a veces no. Y esto es lo que está pasando en Paraguay, digamos, ¿no? En Paraguay, si bien es una democracia, nosotros tenemos también que aprender ahora a pensar cosas que antes no llegábamos a pensar, que estas cosas solo podían suceder en una dictadura. Bueno, no. Hoy, desgraciadamente, en estas últimas décadas, América Latina ha mostrado que también en democracia se dan este tipo de atropellos, en la cual, en el caso de la familia Villalba, lo que sucede es esto, digamos, hay un grupo beligerante que es el IPP, que contempla miembros de la familia, y el resto de la familia, que no es beligerante, bueno, fue perseguida, fue... Vivió situaciones tremendas hasta venir a Argentina, y ahí, en una situación en la cual dos niñas van a visitar a su familia de Paraguay, son asesinadas con lo que se llama, digamos, esto de falso positivo, que es hacerla mostrar como que eran guerrilleras, que eran niñas que fueron a ver a sus padres. Entonces, esto que trataron de encubrirlo, primero dijeron que tenían 18 años, y después fue saltando, la verdad, que tenían 11 años y que el ejército las asesinó a sangre fría, las torturó y las asesinó porque las llevó con vida, después supimos por los testigos. Bueno, justamente una de las testigos que estuvo en ese procedimiento y que pudo volver a Argentina, junto con Anita, con Tamara, la hermana de Lichita, la hermana Melliza, las dos que sobrevivieron, bueno, son las que tienen asilo acá en el país, tienen refugio político, junto con el resto de la familia que estaba en la provincia de Misiones. Cuando sucede todo esto, que la gremial lo que hizo fue tramitar el refugio político inmediatamente, cuando suceden todos estos hechos, porque ya sabemos lo que pasa cuando se quiere encubrir un crimen que fue tan atroz, y que está siendo tratado en Naciones Unidas, digamos, porque se aceptó la investigación del lugar, no es fácil que el Comité de Derecho del Niño acepte lo que es investigar a un país por una situación, y en el caso de Paraguay lo hizo y de hecho sabemos que hay resolución, todavía no es pública, tenemos toda la confianza que sea condenatoria a Paraguay. Bueno, en esta situación, claro, la persecución es enorme porque tiene que tapar ese crimen. Eso, y además que Laura Villalba, la mamá de María Carmen, una de las niñas asesinadas, este tía de la otra y tía de Lichita, que fue capturada en Paraguay mientras buscaba justamente a Lichita, nada, le hacen el juicio ahora en mayo, la acusan de terrorista, y también hay que justificar eso porque no hay pruebas. Claro. No hay pruebas. Entonces, toda esta situación hace que Paraguay haya tenido una embestida en un ambiente propicio. Argentina está en una situación que ahora les permite de algún modo avanzar y pidieron la orden de captura de seis miembros de la familia Villalba, de los cuales cuatro estaban, digamos, en realidad encontraron a tres, mujeres, y nada, con un hallamiento tremendo, con un operativo como si fuera, digamos, en Medio Oriente, y sin embargo, estaban mujeres con niños, ¿no? Eso fue tremendo, que me gustaría ya que Vivian lo contara, y en violación de toda la normativa internacional, porque ellas están refugiadas, o sea, lo que tendría que haber pasado es que cuando vino el pedido de orden de captura del gobierno de Paraguay, va al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice, no, mire, disculpe, pero tiene un refugio, no puede pasar. No, el Ministerio lo dejó pasar, fue al juzgado y se ordenó. Después, cuando hacen declaraciones el Ministro del Interior del Paraguay y Patricia Alburris, claro que se pusieron de acuerdo en forma previa, y no solo eso, sino que además cuando lo dejan en libertad, porque obviamente ellas tienen refugio, salen diciendo ambos que no van a parar hasta que no vayan presas a Paraguay, lo cual es absolutamente ilegal, porque en caso que les bajen el refugio en Argentina, tampoco Argentina puede devolverlos a Paraguay, puede ir a cualquier otro país, puede decir que vaya a otro país, pero no al país por el cual dieron el refugio. Entonces, nada, está promoviendo la ilegalidad, sin contar lo que se hace por izquierda, que todos y todas sabemos que sucede. Entonces, me gustaría dar paso a Miriam. Totalmente. Laura, igual esto que vos narrás, parece que está de moda para mal, ¿no?, porque vimos lo que pasó con la violación de la Embajada de México en Quito, en Ecuador, para buscar a Jorge Glass, al ex vicepresidente, para detenerlo, violando la Embajada, el territorio mexicano, básicamente, y los convenios internacionales. Es una instalación, bueno, en este caso me parece que pasa algo de eso, ¿no?, que no se respetan esas situaciones. Tal cual, tal cual. A ver, ¿qué nos cuente Miriam? Miriam, que, bueno, es como dijimos, mamá de Lilian y tía de María Carmen. ¿Cómo lo están viviendo, Miriam? Y la verdad que es bastante incierto nuestra situación actualmente, porque realmente fue, no esperamos ese allanamiento tan aparatoso que hicieron. Es más, hicieron un trabajo de inteligencia antes, un trabajo de seguimiento. Todos sabían que había niños, sabía que yo estaba sola igual. Se fueron aproximadamente cuatro hombres, 40 policía federal y la Interpol fuertemente armados, inclusive con acompañamiento de varios vehículos, así como helicóptero en nuestro domicilio. Ellos pusieron a las cuatro de la mañana, pero yo creo que fue un poco antes. Y, bueno, apuntando a los niños con armas largas y, bueno, revolviendo toda la casa, rompiendo todo lo que encontraban en su camino, que no sé realmente qué es lo que estaban buscando. Tremendo, tremendo. Miriam, además, bueno, una situación que seguro te llevó al momento aquel, ¿no? A tu hija la mataron de esa manera. Obviamente, obviamente, sí. Realmente, y bueno, hasta el momento estamos súper preocupadas por la situación. No podemos estar en forma tranquila, llevando una vida normal como lo estamos haciendo con los niños. Y, bueno, esa situación lo tenemos que aclarar, tenemos que ver qué salida encontrar, porque, obviamente, este gobierno ya no nos da ningún tipo de garantía, y más haciendo declaraciones la ministra, como está haciendo, y lo mismo Paraguay, ¿verdad? Por más de que eso sabemos perfectamente, que legalmente no se puede, pero el tema es que, como dijo la autorata Fetani, que da pie a la ilegalidad. O sea, que cualquiera puede entrar, puede hacer lo que quiera, diciendo que yo estaba tratando de pasar a Paraguay, y ¿qué pasa en ese caso? O hacer algo en el camino, porque tengo varios niños que tienen que asistir a escuelas, tienen actividades extracurriculares, y está todo paralizado. No podemos hacer nada, no podemos trabajar. Muy difícil, muy difícil. Es muy complicado la situación, sí. Además, el caso no está mediatizado. Yo arranqué contando la dificultad que nos representa tratar de transmitir la causa, porque no está mediatizado, o cuando se mediatiza, se mediatiza de esa manera muy parcial, y sin información para la opinión pública. Una salida es, le pregunto a Laura, puntualmente también desde la estrategia de defensa, de protección, es darle a conocer este tema. No, tal cual, y sobre todo, bueno, involucrar, lo que ha tenido de bueno esta vez, digamos, es que como ya está aceitada esa relación, hubo un repudio muy grande de todos los organismos, se pusieron a disposición, hubo, nada, mucha movida inmediata, que a veces no es fácil eso, de que sea en forma inmediata y bien, nosotros ahora estamos viendo, bueno, todos los mecanismos de protección que Naciones Unidas debe brindar para estos casos, como para garantizar, bueno, la integridad física y psíquica de la familia y de los chicos. Vos pensá que fue una orden de captura, hasta desde una mujer de 82 años, que es Mariana, la abuela, digamos, hasta Tania, que fue sobreviviente, no es detalle, porque ella fue sobreviviente y testigo de los hechos del asesinato de Lilian y María Carmen, y a ella los acusan de ser un lugar de entrenamiento y recluta de guerrilleros, los acusan de esto, digamos, ¿no? O sea, que los chicos que están acá, o ella misma, Tania, que era menor de edad cuando estaba en Paraguay, cuando sucede todo esto, bueno, Tania está estudiando medicina, que alguien me explique, ¿cómo explique? Lo mismo pasa con los que son más grandes, que están ya estudiando carreras universitarias, ¿qué me están hablando? ¿No? Pero digo, pero bueno, es esto, es encubrir, es justificar lo que sucedió que es injustificable, que dos niñas de 11 años hayan sido torturadas y asesinadas de esa forma y que Lichita esté desaparecida. Claro, Lichita está desaparecida y dónde está es la pregunta, ¿no? Que nos lleva a los procesos de las dictaduras y del plan Cóndor en el continente, ¿no? En Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, ya lo vivimos, la misma mecánica. Y Laura también, lo que contaron también con Miriam de los falsos positivos, es calcado a lo que pasó en Colombia con campesinos que les ponían ropa de guerrilleros y los hacían pasar como caídos en combate. Después nos enteramos que a cambio de recompensas, los soldados. No, totalmente, uno no sabe lo que... Digo, para que te des cuenta, el uniforme había sido un hecho violento, digamos, porque obviamente las mataron, sangría tremendo, y estaban los uniformes nuevos e impecables en las fotos que pasan. Y después quemaron los uniformes, quemaron la prueba. ¿Por qué? Porque decían que estaban en COVID, que eso no es cierto, porque ese tipo de cosas son pruebas y en contexto de COVID no se quemaba nada, ¿no? Pero bueno, digo, miren lo burdo de todo, que es lo que Naciones Unidas vio. La cosa... No, no, es increíble. Bueno, no hay legajo fiscal de la investigación de la muerte de las chicas y de las nenas. No hay. Desapareció. Entonces, digo, esto es la gravedad. Entonces, ¿qué hacen con toda esta espectacularidad de mandar allanamientos, de acusar? Bueno, encubren esto. Que ni siquiera hay un expediente de investigación de la muerte de las niñas. ¿No? Laura Tafetani, abogada de la Gremial de Abogados de Argentina, y Miriam Villalma, madre de Lilian Mariana, y tía de María Carmen, las dos niñas víctimas de este operativo irregular del 2020 del Ejército Oficial Paraguayo, niñas de 11 y 12 años que, bueno, ahí nos contaban, les pusieron ropa de guerrilleras y las hicieron pasar como combatientes a los 11 y 12 años. Por eso la campaña que está en redes sociales es Eran Niñas, ¿no? Y también la aparición con vida de Lichita, es el otro pedido que se está haciendo. ¿Cómo van a continuar ante esta situación, ante este escenario político en Argentina? Ahora. ¿Una alternativa podría ser buscar asilo en otro país, en un tercer país? Y nosotros ahora estamos viendo con ACNUR, a ver cuál sería la mejor cuestión, porque también le prohibieron la salida del país, digamos, una cosa de locos. Ellos están en libertad porque tienen refugia, pero le prohibieron la salida del país, judicialmente. Así que, bueno, eso tendremos que ver con ACNUR, cómo se resuelve toda esa situación, pero obviamente no están teniendo las condiciones acá y se tendrán que garantizar para que se queden, pero si no, así no pueden quedarse. Totalmente, totalmente. Bueno, continúa la campaña de visibilización entonces. Laura, muchas gracias. Y por la claridad, insisto en lo difícil que es transmitirlo, por la claridad en que contaste todo el expediente que no existe en Paraguay, como bien dijiste también, y todo el presente también de la situación. Bueno, y a Miriam, no sé, desde lo humano, fuerza, Miriam, fuerza y abrazo gigante. Perdiste una hija en esta situación y ahora está sobrellevando toda esta persecución tan horrible. Nada, el apoyo. El apoyo como ser humano, especialmente. Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, seguimos. Hay que seguir viendo la forma de garantizar que esos niños, que justamente su mamá, Laura Mariana, está actualmente privada de libertad hace cuatro años. O sea, matan a nuestra hija y la que está acusada, la que está cumpliendo una condena, es la mamá. Y Laura, como bien difundimos en principio, fue condenada por violación del deber de cuidado. O sea, ellos matan a nuestras niñas y la condenan a la mamá. Y porque esa pena era ínfima, entonces armaron una causa por terrorismo al Estado. Laura está enfrentando un nuevo juicio en Paraguay por terrorismo del 21 al 24 de mayo. Un juicio, obviamente, totalmente ilegal, donde no le permite la producción de prueba, pero tiene una expectativa de penas muy alta. Estamos hablando de 35 años de pena privativa de libertad. Así es que seguimos. Y bueno, hay que seguir denunciando estos derechos para no naturalizar estos atropellos, estos amedrentamientos, estas violaciones de los derechos, de los tratados internacionales, de los cuales todos los países con bombos y platillos firman, ratifican. Y bueno, hay que hacer que cumplan, que cumplan esos tratados internacionales a los cuales están obligados. Así es que muchísimas gracias por el espacio y hay que seguir visibilizando estas situaciones. Un abrazo a ambas y gracias por el tiempo. Gracias, abrazo enorme. Laura Tafetani, de la Gremial de Abogados de Argentina y Miriam Villalba, mamá de Lilian Mariana y tía de María Carmen, las dos chiquitas de 11 años y 12 años muertas en ese operativo del ejército paraguayo. Bueno, todo eso denuncian del accionar del Estado de Paraguay y de la justicia paraguaya y también están denunciando ahora la connivencia y complicidad del actual gobierno argentino.